Mi madre y María El poema y la canción de Víctor Heredia Que yo he cantado en el Vaticano en el año 94 Vamos Yo sé que estás allí, llorando madre Envuelta en la penumbra de la tarde Fingiendo que estás bien, pero es diciembre Un mes en que ciertos fantasmas vuelven Deslizan su perfume inolvidable Sus voces aletean en un aire De nueces y de almendras navideñas Y vuelan a tus ojos y despeñan En lágrimas su amaba retañe Yo sé que estás allí, junto a tu fe Yo sé que estás allí De pronto me doy cuenta Ya que tus ojos reflejan la tristeza de María La sombra de una cruz toca tus hombros Y en tu pañuelo blanco fue el día Las dos están llorando por lo mismo La sangre derramada en el martirio La vida de tu vientre y el de todas Las madres de los hijos de la tierra Los que soñó el amor va con estrellas Yo sé que estás allí, junto a tu fe Yo no sé qué hacer Yo sé que estás allí, junto a tu fe Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer